¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no volver a trabajar en mi vida. Soy Raquel Murillo, inspector al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Con el atraco del asalto. Disculpen quién no le es de mi nombre, pero pueden llamarme profesor. Es como me llama todo el mundo. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Un puto billete mejor que el que dan en los bancos. Ni siquiera se puede rastrear. Una obra de arte. Los malos de un monstruo. No, no. Porque no soy un monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It was Pablo Escobar. He was a living embodiment of the Colombian dream. And with the money, came the violence. Welcome to the Medellín Cartel. Pablo was pulling in more than five million dollars a week. Estás gastando mucha plata, Pablo. ¿Usted lava el dinero? Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. I'm Steve Murphy, drug enforcement agent. What do you do at the United States Embassy? I'm in janitorial services. The embassy must be very clean. You bet your ass it is. This is my partner, Javier Peña, who figured the best way to get inside narco information was to hang out with the same women they did. We're going to play every day, right? Why? Can anybody in this country keep a secret? Everybody works for somebody. They were violent, crazy, and filthy rich. The guys used to getting what they want. One way or another. One way or another. Mama? Oye, te llamo para decirte que me voy a ir de vacaciones. Certain. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Cuando esté aquí. Macarena Ferreiro, ¿entiende usted los delitos que se le imputan? ¿Entiende que se enfrenta a una condena de siete años de prisión? Matarena Ferreiro, celda 234. Mamá, estoy en la cárcel. Me llamo Macarena. Pues bienvenida, mi amor. Aquí a la subpresidencial de la Cruz del Sur. Soy inocente. Te le estoy diciendo que soy inocente. Oiga, soy inocente. Atención. No está listo. Puta. ¿Tú te metes, Bogota? ¿Eh? Que si te metes. ¿Sabes lo que hace Zulema con las chivatas? Las mata. Mira, hija, toda la vida he intentado enseñarte a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A lo mejor por eso estás bien. Porque no has tomado una decisión en tu vida. ¡No! ¡No! Trabajas en ese club de los Batros. ¿Tienes algún problema? Tú no eres uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena con H. ¿Dónde sacáis tanto dinero? Olvídalo todo. Esta es tu nueva vida. ¿Por qué me has elegido a mí? Apareciste aquí, ¿ya no te acuerdas? Quizá fuiste tú quien me eligió a mí. ¿Qué quieres? Quiero saberlo todo. Está subiendo muy de prisa. Unos suben, otros bajan. No vamos a permitir que utilicen Barcelona como puerta de entrada para la heroína. ¿Por qué sigues con él? Tú tienes una hija. ¿Te parece mal que quieras protegerla? Tú no te das cuenta de que vamos a acabar todos muertos. Eres dura, pero un día se te acabará la suerte. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy la misma que Trunel Albatros? ¿Dónde estás? He aprendido que puedo conseguir todo lo que quiera. Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo, si parece un ministro. Hermanito. Mira bien en Pijolandia, ¿no? Sí, ahora me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? Es lo que ocultamos a los demás. A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Cuando la pólvora se ha juntado en el fuego... Solo puede pasar una cosa. Explota. ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más? En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo. Con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie. Y mucho menos si eras mujer. No éramos libres. Pero soñábamos con serlo. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar. Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? Diez años no son suficientes para olvidarte. No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino. Encontrarnos. ¿Entonces te pidió salir? A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos. Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos? Carlota. Coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo. No. No tengo que ir a ningún sitio. La camisa no está planchada. Si quieres, la puedes planchar tú misma. Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más. Están entrando las ganas de besarte. Esto es en lo que me he convertido. Si eres mujer, en aquellos años la libertad era un sueño que parecía inalcanzable. Pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar. Gracias. 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 Gracias.